Bien, buenas queridos alumnos, vamos el día de hoy a hacer un pequeño resumen de todas las actividades que se va a ver en esta sesión. Primero vamos a analizar el tema de productos, vamos a ver cómo se clasifican los productos a través de productos de consumo masivo o consumo directo y los productos industriales. Asimismo tenemos los servicios, además vamos a ver cómo analizar las características del producto, los atributos.